¡Fuerza! El amigo Pichu que está presente en esta noche ¡Eso! La gente de la Merced también Y lo cantamos y me decimos Sé que no quieres que diga Que no diga nada, que mucho me gusta, que yo a ti te quiero ¿Por qué? Porque no te sientes segura No te sientes segura de lo que tú llevas en el corazón Si es amor del bueno ¡Dice, dice! Yo me pregunto si Los besos que nos dimos con tantas pasiones eran verdaderos Y las caricias que nos hicimos Vaya siendo el amor cuando tú me jurabas amor del bueno ¡Vamos, la sala, canta! ¿Dónde quedaron? ¿Dónde quedó? ¿Dónde se apasiona? ¿Dónde quedó? ¿Dónde quedó lo que un día vivimos? ¿Eso fue tan solo una ilusión? ¡Eso! ¿Dónde quedaron? ¿Dónde esas promesas? ¿Dónde quedó? ¿Dónde esa pasión? ¿Dónde quedó lo que un día vivimos? ¿Eso fue tan solo una ilusión? ¡Una ilusión! ¿Dónde quedaron? ¿Dónde quedó lo que un día vivimos? ¿Dónde quedó lo que un día vivimos? ¿Dónde quedó lo que un día vivimos o fue tan solo una ilusión? Una ilusión Lo que un día vivimos y seguimos, seguimos Con las palmas arriba, las palmas arriba Las chicas solteras siendo palmas, palmas, palmas Soy soltero No pasa nada, soy soltero Para los changos que no se van a casar nunca Levantando las manos arriba y que suene sentimiento chiquita ¡Epa! ¡Eso! ¿Cómo olvidarte mi amor? ¡Fuerza! ¡Fueba chiquita! ¡Dice, dice! ¿Cómo olvidarte mi amor? ¿Cómo olvidarte? Sentimientos que sangren en mi pecho Y por tenerte Y acariciarte Y recorrer sin límites tu cuerpo Gritar fuerte te quiero Y mi amor Despertar contigo en la mañana Saber que tú me amas Como te amas ¡Bailate! ¡Eso! 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 Y lo cantamos No, le decimos Serías feliz Si vuelves a mi lado Te juro que te amo Sin ti no se vivir Serías feliz Seguimos bailando Si vuelves a mi lado Te juro que te amo Sin ti no se vivir Seguimos bailando Con las palmas arriba Yo quiero saber a dónde están los hinchas de boca Levantando las manos arriba Levantando las manos arriba Levantando las manos arriba Los hinchas de boca Y los hinchas de River Como yo Que sigan la pieza Y dicen ¡Dale! ¡Hep! ¡Hep! ¡Oye, Ismael! ¡Sí, Ismael! ¡Ese hombre! ¡Para anduar! ¡Basura! ¡Woo! ¡Hep! Y una amiga para carta también ¡Saludos! ¡Para sí! ¡Mueva, chiquita! ¡Mueva! Marcela Lo cantaboy nació ¡Ese hombre no quiso hacerme daño ¡Ajá! No le guardes rencor ¡¡¡Uh! Compréndelo ¡¡¡¡¡ipa! Ese hombre Víctor Javier Solo vino a ocupar El enorme costo ¿Quién es? ¡Sea tu amor! ¡Dejó! Cometí mil errores ¡Escribí tantas cosas! ¡Pero ella sabía que yo no podía vivir sin su amor! Y ya no te engañes, ella lo quiere, la vida da solo una oportunidad, compréndelo Sé muy bien lo que siente amigo Víctor, que voy a decirte lo que ella me ha dado Dice que ella está muy bien, que fueron muchos años de soledad Y que ella no podría volver con el voz, no lo puedo hacer Convénsela, dice que hoy ha vuelto a creer Que hoy al final hay alguien que piense en ella Que con pequeñas cosas le ha hecho bien ¿Cómo pudo cambiar? Se agarrazo de ti ¿Cómo pudo cambiar? ¡Voyse mi amor! Demasiado tarde Volviste a mí Y el grito de las chicas solteras ¡Eso! ¡Jueva chiquita, mueva! ¡Eso! ¡E, e, 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 e! Sentimiento Musical El carril Salta ¿O no? Lo que acabo y decimos todo ¡Vamos! Si te hubieras quedado cuando te pedí migajas de amor Si te hubieras quedado para no causar este triste dolor Por no haber comprendido mi fiel sacrificio de verte feliz Y que mis manos jamás se cansaron y todo te... Fue tan grande y tan fuerte mi herida El vacío de tu despedida Que aunque quieras volver a mi vida ya no puede ser Lo cantan las chicas solteras Demasiado tal y de suelito a mi Demasiado tal y de suelito a mi Y como hueles que hay otro perfume que endulza mi piel Demasiado tal y de suelito a mi Demasiado tal y de suelito a mi Y el lugar que fue tuyo y dejaste una noche Hoy lo ocupo otra mujer ¡Eso! ¡Mueva! 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 ¡Mueva chiquita! ¡Mueva! ¡Mueva chiquita! 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 Tu hermoso sonreír, esos recuerdos que me hace a mi sufrir Solo te pido que vuelvas junto a mi, y si no vuelves mi amor voy a morir Solo te pido que vuelvas junto a mi, y que si no vuelves mi amor voy a morir Te busqué al amanecer mi amor, y se lo baila el prójulo Para mi hermano, para Chaca, para Pedro también, saludos Te busqué al amanecer, y no te pude encontrar Te busqué al amanecer, y no sé a dónde estás Te busqué al amanecer, y no te pude encontrar Te busqué toda la noche, y no sé a dónde estás De mi lado te ha sido, porque vos no me querías Esa querida mía, yo te amaba locamente De mi lado te ha sido, porque vos no me querías Esa querida mía, yo te amaba locamente Y seguimos Vítor Javier Y seguimos Vítor Javier Y seguimos Vítor Javier